¡Gracias a nuestros medallistas, Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019! Llegó el día, después de casi cuatro largos años, se realizó la entrega física, a través del legado, de los departamentos para nuestros medallistas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. La verdad que habíamos esperado mucho tiempo, como dijo Pedro Pablo, ya cuatro años. Y bueno, ahora no sé, todavía no lo he pasado. Estuve hospedada aquí en Los Panamericanos. Sé que es un departamento acondicionado, acondicionado para el uso de silla de ruedas, así que no, la verdad que estoy muy contenta, muy feliz por este logro ya. Es como ganar, hoy día, una media de oro, ¿me entiendes? Es igual, cuando vas a una competencia, pasas por un proceso de dificultades, que lloras en los prensos de entrenamiento. Yo lo mismo, esta es la misma historia, el proceso ha sido duro, han cambiado de directores un montón de veces, de legado, era como que no sabíamos qué hacer, lo teníamos ya que sí, que no, pero aquí estamos, estamos disfrutando el momento, de hecho es una felicidad para todos. Muchos cuentan con el departamento para vivir, han estado estos cuatro años tal vez como que dudas, de repente no voy a tener, sí voy a tener, pero bueno, a ver, todos felices, contentos y ya, con ganas de poner la manda y firmar, para que se me escapen. En la ceremonia estuvo presente la presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien dejó la importante promesa de entregar más departamentos a los próximos deportistas que consigan medallas en los Panamericanos y Parapanamericanos Chile 2023 y los Bolivarianos 2024. Pero el día de hoy, es más, acá al costado donde estamos ahora, ya están suscribiendo las actas de entrega y de recepción para poder recibir las llaves reales de sus departamentos y poder hacer uso de ellos desde el día de hoy. Ahora, la presidenta Dina Boluarte dejó un compromiso hoy día. Nosotros ya estamos preparados, la Torre 5, que es la torre donde estamos entregando los 65 departamentos el día de hoy, ya están preparadas para poder recibir a los próximos medallistas que vayan a representar y dejar en alto el nombre de nuestro país. Yo creo que es una motivación, ¿no? El fin de a cabo y el departamento que tenemos ahora, y dicen que van a seguir viendo más departamentos acá. Pero sí, yo creo que con esto ya no sé cómo va a ser, porque vos es el coleccionista de departamentos, no, te deseando broma, todavía me voy a presionar sola, ¿no?